Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Zulma, bienvenidos a mi canal así que los invito a que se suscriban para que se unan a esta familia, para que esta familia crezca y pues haya más contenido así que les presento a mi hermana Juli, que hoy vino a acompañarme a hacer el video así que vamos a hacer la comida favorita de todo el mundo pues chicos se me ocurrió de que hiciéramos este video, ahorita hay una promoción en McDonald's algo así de como vas a comprar hamburguesas y como creo que esa es de Canadá, de España, de Canadá, Australia y France, Francia no sé, se me hace curioso y a lo mejor divertido para ustedes a ver como saben y si es diferente de aquí de los Estados Unidos ajá, si saben les vamos a enseñar, miren Juli, ábrelos este es un McFlurry, es como si fuera nieve, así se ve según este es de Francia y es uno de sus snacks favoritos de Francia así que se me hace súper interesante chequen las fries son de Australia yo las fries nunca me las comería con cheese ni con tocino yeah, chequen eso así que pues así se ven este es de España así que todos los españoles que me están mirando son sus favoritas cuéntenme en los comentarios si si ustedes comen de esta en McDonald's también es esta que este es de Canadá y según es la favorita de Canadá no tenían de México, así que me siento triste sí, pero no, no tenían México pero solamente tenían de estas así que agarramos una hamburguesa o un snack de cada país porque no, así había cuatro de cada país sí había cuatro no, creo que hay más de cada país así que pues, ¿qué empezamos? yo siento que hay que empezar con el McFlurry porque siento que se va ya se está derritiendo chequen tiene como cositas oh my god creo que tiene chicken tiene como ¿cómo se dice? tiene como nueces o cosas así tiene como pedacitos de algo ¿qué son? ¿qué se llama waffle? parece caramelo caramelo duro pues es como nieve de pues de vainilla pero tiene caramelo adentro duro es como un tipo galletita pero está rico ya está rico ya sí está rico que usualmente en McDonnell's tienen el de cookies and cream de Oreo McFlurry McFlurry el de blueberries o algo así M&M's oh my god y todo será mi pantalón la verdad que sí me gustó Julia sí, sí tiene caramelo checa todo el caramelo chequen todo el caramelo que se ve ahí ¿cuánto le pondríamos de uno a diez? como uno sería como no te gusta y diez que sí yo siento que a ese es el primero que pruebo chicos pero siento que ya me está gustando desde ahorita yo siento que le pondría un nueve y medio para no ser tan así ay un diez pero un nueve y medio sí le pondría yo le pondría un ocho un ocho a mí sí me gustó la verdad está súper rico está bueno pero hay mejores ahora siento que esto me llama la atención a mí también me llama la atención las papas yo no sé por qué porque son súper diferentes y tienen queso y tosillo y después vienen en este paquetito como si viniera una hamburguesa pero en realidad son las papas así no vienen las papas ok 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 no les pasó nada yo siempre con mis cosas pero sí vamos a probarlas qué bien oh my god they're really good yo pensé que iban a ser asquerosas yo también oh my god oh my god they're really un diez oh my god chicos están they're really good la verdad que sí están súper buenas no quiero exagerar están buenas están muy bien deberían de quedarse aquí estas porque las van a quitar son edición especial así que no van a estar por siempre ahorita compramos unas cien oh my god y las guardamos y las guardamos en el congelador como que el sabor del tocino y el queso hacen que las papas fritas tengan un sabor especial rico oh my god they're really good ok ¿estos dónde quedan? ¿de Australia? Australia si alguien me está mirando de Australia que sepa español y sean australianos thumbs up ya sé qué comer cuando vaya a Australia ya las papas con tocino ok ahora vamos a pasar con la hamburguesa de España España españoles así que chicos españoles aquí está su hamburguesa la vamos a probar tengo aquí un cuchillito que nos dieron ahí yo no pienso que me van a gustar las hamburguesas ok las hamburguesas tienen pedacito tienen una salsa rara y no sé qué ¿es mostaza? no es mostaza no es como mayonesa pero tiene un color café también tiene onions tiene pues el tocino tiene queso y la carne de res y otro otro queso abajo o queso amarillo tiene dos quesos tiene queso doble el tocino a mí que es el tocino no me gusta como les digo pero vamos a probarlo tenemos que tener la mente abierta para ver si nos gusta es otro queso otro like ham no queso son dos quesos vamos a probarla no sabía nada I swear está rica la carne está está como tostadita o será que McDonald's así lo de así no lo dio pero se siente rica está como smoky sabe como una hamburguesa como normal julia lo que quieres decir es como que no tiene un sabor especial no un sabor especial que tú digas esto es diferente es de España no dijimos cuánto le damos a esto un 100 yo le doy un 10 y más de 10 si hubiera 11 le daba un 11 julia dice 100 creo que yo también me voy por el 100 están súper ricas se las recomiendo al 1000 vayan y pídanlas por favor antes de que se vaya esto de las favoritas ¿cuánto le das a la hamburguesa española? un 5 un 5 yo le doy un 7 no me gustó pero tampoco no me no me desagradó está normal un 7 está normal ahora vamos con la hamburguesa de Canadá chequenme chequenme oh 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 y mis cebolla como ven demasiada cebolla picadita tiene también una salsa parece como parece la misma también parece la misma pero este tiene un color más rosado la salsa y pues tiene vegetales y este es de pollo chicos como ven es de pollo frito no no tiene queso no tiene no no tiene queso y el pollo está bien grande ajá el pollo es un pollo no una pieza de pollo literal pollo no oh my god chequenme al pollo está súper grande ya pero fíjate tiene su verdura su tomatito super crispy todavía yo pruebo la salsa have you ever had cane sauce this is it es cierto si sabe a eso this is it the coffee raisin canes ya raisin canes es un restaurante donde venden pollo frito y tienen una salsa en particular que está súper buena y es súper popular a Chris le encanta ir ahí y sabe a eso sabe a la misma salsa si se la muestro a Chris y la prueba va a decir lo mismo le diré que venga ok Chris quiero que pruebes algo que yo sé que te va a hacer muy familiar mira la salsa ajá la salsa ¿qué te recuerda? no me acuerdo ¿te recuerda de la salsa de raisin canes? sí 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 pues sí chicos la verdad sí me gustó me encantó la salsa siento que está súper buena pero se parece mucho a la raisin canes así que si se va esta hamburguesa normal no la vamos a extrañar no ¿cuánto le pones a esta hamburguesa de Canadá? a todos mis canadienses un 7 u 8 yo a este le pongo un 8 porque me gustó más le sentí más sabor está más rica diferente entonces ¿cuál de todas ganó? las fries las fries tiene que ser las fries las papas chicos una cosa si quieren comprar del menú de McDonald's son las french fries por supuesto al 1000% ya si no les gustan las fries con tocino el McFlurry el McFlurry también está súper rico y si no les gustan estas dos la chicken la chicken ¿cómo se llama? tomero masa crispy chicken se llama no sé por cuánto tiempo McDonald's tiene esto de los favoritos chicos así que pues aprovechen no dice cuánto tiempo pero si dice ilimitado menú ilimitado así que no va a ser para todo el tiempo también comenten en los comentarios cuál de estos se les hace más rica y cuál quisieran probar o si no las han probado vayan a probarlas si vayan a probarlas la verdad que sí pues bueno chicos ya se terminó el video espero que les haya gustado a nosotros nos encantó porque pues es comida y aquí no les gusta la comida ¿no? everybody 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 así que si les gustó el video chicos pues regálenme un like también suscríbanse ahí abajito para que se unan a esta familia recuerden que subo videos todos los miércoles viernes y domingo a las 5 pm así que nos vemos chicos bye mua y y y y y y y y Gracias.